El partido ha sido tremendamente igualado. Un primer cuarto en el que hemos tomado ventaja nosotros, después se ha igualado, después se han puesto ellos, hemos vuelto a igualar con defensas muy físicas, duras, en la que tanto en el primer cuarto, en el segundo, en el tercer y en el cuarto hemos estado fallones bajo la canasta, un porcentaje creo que muy bajo en situaciones cercanas al aro y en el que hemos estado bastante bien en el lanzamiento exterior, que creo que es donde hemos logrado la victoria. Sabía que ellos se iban a cerrar mucho, sabíamos en esa situación y hemos intentado un poco variar cosas respecto a partidos anteriores. Queríamos llegar al último cuarto en una situación igualada, en una situación en la que pudiésemos jugar un poco con ansiedad de Cáceres y pienso que lo hemos logrado. La lastima ha sido que hemos perdido un par de balones en momentos puntuales cuando teníamos el partido controlado, hemos dejado que se colocara un punto por delante Cáceres y bueno, adiós y gracias el triple de Jerome Thilman, completamente solo, pues la ha notado y hemos ganado el partido. Cáceres no tenía una suerte en el lanzamiento que ha hecho Dani, que también lo ha hecho completamente solo. ¿Preguntas, por favor? ¿Esa última jugada, Thilman, que está más allá para él, a su opinión así? Bueno, es un movimiento que solemos jugar para buscar atraer al grande y dejar al vivo tirado fuera. Yo pienso que Rafa lo ha hecho muy bien, se ha metido para adentro para buscar, para generarle la falta. No lo ha logrado, se ha traído los dos jugadores y yo pienso que le ha dado un pase excelente a Jerome Thilman, que nos ha dado la victoria. ¿Qué valoración hace de las casas de la nación en el partido? Bueno, ya te digo que ha sido un partido de mucha defensa, ¿no? Un partido muy físico. Entonces, claro, fíjate tú que nosotros hemos intentado correr y hemos fallado varias bandejas. Entonces, bueno, todos estos fallos que se han cometido, incluso Cáceres en unos momentos finales del partido debajo del aro, también ha fallado bastante. Entonces, son errores que se producen, ya no tanto a veces por el error de los jugadores, sino ya por el cansancio que ya hemos acumulado de los partidos de playoff. Entonces, todo eso empieza a notarse en las piernas. ¿A pesar de las pérdidas, no ha castigado un poco el Cáceres Saltero? ¿Cómo, perdona? ¿A pesar de las pérdidas que tenéis, el Cáceres no ha castigado el Cáceres Saltero? ¿No ha aprovechado tampoco esas pérdidas? Bueno, yo pienso que nosotros atrás hemos estado bastante bien, ¿no? Hemos estado bastante bien. Después yo creo que en la entrada de Ross de principio hemos castigado bastante la defensa exterior suya. Y, bueno, sí, quizás nosotros hemos tenido algunas situaciones de precipitación en momentos puntuales, ¿no? En el final del primer cuarto, final del segundo cuarto y después en el tercer cuarto varias veces, ¿no? Pero, bueno, yo creo que nosotros nos hemos colocado bien atrás, ¿no? No hemos tenido unas pérdidas que hayan propiciado contra ataques muy claros de Cáceres, ¿no? Quizás en algunos sí, pero no todos. ¿Qué relación haces sobre la estadística que dice, 85, Cáceres, 66 minutos? Bueno, ya te digo que no... ¿La estadística parece que no se vea? No, no, yo creo que las... Primero que no creo que haya habido tanta diferencia, ¿no? Y segundo que, bueno, los errores, ya te he dicho, que hemos cometido debajo de la canasta, pues a nosotros nos han restado mucho, ¿no? Y las pérdidas de balón. Después, pues bueno, pues todo esto, evidentemente, pues va sumando para el equipo contrario. Y sobre todo las faltas que nos han pitado, ¿no? Que ahorita yo pienso que había una diferencia grande en las faltas que han pitado sobre unos y sobre otros. ¿Ha puesto el nivel muy alto en los ámbitos? Bueno, prefiero no hablar del tema. Vale. Pero, me imagino que nos falta la frase de que la liberación está ganada, el segundo no acaba de conseguir. No, 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 yo creo que hemos conseguido el quinto partido, hemos forzado el quinto partido y hay que ir a por él. Si no, hay que intentar este próximo partido hacerlo lo mejor posible, a ver si somos capaces de lograrlo. Pero si no sabemos que tenemos un quinto en casa y, bueno, que no hay nada decidido, porque ya veis que el factor cancha no está sirviendo para nada en ninguno de los pabellones. Ni en el nuestro, ni en los que están jugando. Bueno, aún no se han acabado los partidos, pero vamos, creo que de los tres partidos de este momento los marcadores iban a favorizar a los equipos de fuera.